Este viernes 20 de agosto fue presentado a Marini Villatoro como nuevo técnico del Municipal Pérez Celedón. El guatemalteco de 40 años toma las riendas de un equipo donde estuvo como asistente en 2006. Me considero un aficionado más de los guerreros, siempre después de mi paso acá, siempre estuve al tanto del equipo, celebré el campeonato en el 2017, tengo esa identidad con la ciudad, tengo muy buenos amigos y todo eso creo que remarca más mi compromiso para poder hacer las cosas de buena manera, no defraudar a la gente que está confiando en mí, no defraudar a la gente que desde Guatemala también apoya que yo hoy esté acá. El entrenador tiene claro en lo que debe trabajar de inicio y explicó algunos elementos que lo caracterizan como técnico. Hay que trabajar mucho desde la parte anímica, técnico-táctica, comprometer al futbolista, al jugador con la institución, con los objetivos, tenerlos claros, soy mucho de platicar en el plano individual también con el jugador, que él se pueda sentir cómodo dentro de la cancha para optimizar su rendimiento y que el jugador sea cómodo, se sienta cómodo y se vea cómodo dentro de la cancha. Yo creo que eso puede incidir también en lo mental para él, la comodidad y la libertad que puede tener en base a ciertos aspectos dentro de la cancha y vamos a trabajar mucho en eso, en encontrarle la vuelta, encontrarle la comodidad en cuanto a un esquema táctico apropiado a los jugadores que tenemos. El guatemalteco aceptó que uno de los graves problemas de los guerreros del sur es la falta de gol. Yo creo que Pérez en los últimos torneos ha sido un equipo carente de gol, lo hablábamos con la gente cercana, con junta directiva que nos ha costado llegar al arco, a veces uno como entrenador puede quedar satisfecho cuando tu equipo genera, crea ocasiones de gol, está cerca al arco contrario y en los últimos juegos a Pérez siento que le costó ese aspecto, poder llegar al arco contrario, no ha tenido mucho gol a favor y para ganar los partidos hay que hacer goles. Amarini Villatoro fue hasta hace unas semanas el técnico de la selección de Guatemala y firmó con el Pérez por lo que resta del torneo de apertura y el clausura 2022. Su debut sería ante Guanacasteca el próximo martes.